Por el deseo de tu pasión que un día me diste a beber No sé cómo explicar que ya mi vida no es normal Me pasa cada vez que te imagino Que fallan mis sentidos Que ocurre que el destino hoy nos puso frente a frente Y así el destino puso rejas en mi corazón Y quiere que sea tuya hasta la muerte Y dime que me diste a beber A ver si lo lo comprender Porque mi piel ceniza toda Y oca de todo es de querer Me arrastra a ti como un ala Y esto pasa cada vez Que mi cuerpo se enamora Y dime que me diste a beber A ver si lo puedo comprender Porque mi piel ceniza toda Y oca de todo es de querer Me arrastra a ti como un ala Y esto pasa cada vez Que mi cuerpo se enamora No es tan sencilla esta pasión Y desesperar este querer Que llena con pensar Una caricia nada más Caricia que en una noche nos dimos Por nuestro amor divino Que es como el juego vivo Que en mi pecho crece y crece Y así el destino puso rejas en mi corazón Y quiere que sea tuya hasta la muerte Y dime que me diste a beber A ver si puedo comprender Porque mi piel ceniza toda Porque mi piel ceniza toda Y oca de todo es de querer Me arrastra a ti como un ala Y esto pasa cada vez Que mi cuerpo se enamora Y dime que me diste a beber A ver si puedo comprender Porque mi piel ceniza toda Y oca de todo es de querer Y arrastra a ti como un ala Y esto pasa cada vez Que mi cuerpo se enamora Y esto pasa cada vez Que mi cuerpo se enamora